Función continua Voy a poner un ejemplo Tú vas a aparcar un coche o un parking, ¿vale? Va tu aparcamiento y tú sabes cómo son las tarifas, ¿no? ¿Cómo que no? Tú Si está de cero a una hora, ya paga Paga, vamos a suponer que paga cinco euros por poner algo ¿Vale? En cuanto empieza la segunda hora ¿Cuánto paga? Vamos a suponer que paga Oso euros A partir de la segunda hora, la tercera hora Paga 10 euros Por un pone Entonces esta función no es continua ¿Por qué no es continua? Porque no le interesa que sea continua Pues si fuera continua Si tú pagaras Según lo que está Sería lineal Pues si paga por una hora 10 euros O 5 euros Por un minuto pagaría la parte correspondiente Pero entonces no ganarían tanto dinero O no ganarían Si la gente dara los coches 5 minutos O 10 minutos Entonces Este es un ejemplo de función discontinua Salta Pasa de un sitio a otro Una función es continua Si se puede dibujar Sin levantar el lápiz del papel Y punto pelota Entonces un ejemplo de función discontinua Esa es discontinua Las funciones representadas por recta Y cualquier tipo de polinomio Parábola de grado 3 Todas son continuas Siempre dan una función continua No, es discontinua No es continua No, no lo es Piensa en Eugenio ¿Vale? Tiene en el banco 10 euros ¿Vale? Todos los días Y hoy Le toca la primitiva Entonces Hoy La función tiene un salto No es continua A pasar a tener 10 euros A 10 millones de euros No me va a ser amigo de Eugenio ni nada ¿Eh? Y luego si lo invirtiera ¿Eh? Eugenio ¿Cómo sería la función? Si inviertes el dinero Sería así Se gastaría más o menos Pero el dinero que tiene Seguiría subiendo ¿Eh? Entonces la función es discontinua Porque para dibujarla Tengo que levantar el lápiz Normalmente para los humanos Es discontinua Más funciones discontinuas Típica función discontinua De toda la vida Esta función Que es una hipérbola Esta función es discontinua ¿Por qué? Porque la puedo dibujar hasta aquí Pero cuando llego aquí Tengo que levantar el lápiz y el papel Y venirme aquí Entonces por ejemplo Esta función Se dice que es continua En todo R Salvo en el cero Porque es en el cero donde pega el salto No es discontinua Es continua O sea, es discontinua Sí, pero es continua En todos los puntos Salvo en el cero Otra función que sea Típicamente discontinua Vale Tú empiezas a hacer deporte ¿No? Tu masa desciende ¿Vale? Ahora te pones a hacer surf Desciende más Porque estás haciendo más deporte Te encuentras con un tiburón Y te come el brazo Discontinua De pronto salta De un valor a otro Esta es continua En todo R Salvo en el día este ¿Qué trata con el tiburón? Salvo en el día sí Te arranco el brazo De un bocado ¿Tú qué pones? También puedes poner que es continua Desde cero A cien Pero en el cien no es continua Unión cien Pero abierto Más fácil pones esto Pones que es continua En todos los puntos Salvo en un intervalo Otra cosa es Yo con el gimnasio Empieza el primer día del año Veo el gimnasio 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 Otro diego más Otro diego menos Y de pronto dejo de ir A partir del día 50 Luego veo que llega el veranito Y me pongo otra vez las pilas Y empieza ahí otra vez Entonces esta función Si esto fuera 50 Esto fuera 80 Y esto fuera más infinito Sería continua Desde cero Que es donde está definida Hasta 50 Unión 80 más infinito Aquí sí tiene sentido Poner un intervalo Aquí no Que me voy a poner Continua en todos los puntos Salvo donde salta Cuando hay un salto Y cuando hay un hueco grande Sí Lo pongo en forma de intervalo No